¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es una cosita, ¿viniste aquí para pelearme? No, no vine para pelearte. Yo solamente vine para que hablemos claro los dos. Nada más. Ana, algunas veces me confundes. ¿En qué sentido? No, no tiene importancia. ¿Pero por qué decís eso? ¿Por qué decís que no tiene importancia? ¿Por qué no hablamos? Ana, no me gusta que me griten. Y mucho menos que me mientan. Perdón. ¿Vos me estás tratando de mentirosa? ¿Por qué me decís que yo te miento? Explícame, no entiendo. Eh, mira, no tengo mucho que decir. Me alegro que las cosas con Mariano estén mejorando. ¿Quién te dijo esa pavada? No, no, es lo que corresponde a un matrimonio. Muy bien. Perdón. ¿Vos creés que... ...entre Mariano y yo está todo bien? Se cae de la mata, ¿no? ¿Y entonces por qué creés que te dije lo que te dije? Por divertirte, quizás. Ah. A ver, a ver si es claro para mí. Vos decís que entre Mariano y yo está todo bien. Y que yo lo único que hago es venir a divertirme con vos. Como si jugara a dos puntas, ¿eso me querés decir? ¡Como si ya fuese una torranta! Ahora decime, ¿por qué pensás que yo soy una torranta? Estoy hablando del caballo que le robaste a tu hijo. ¿Y qué hablas? Yo no tengo nada que ver con eso. Y entonces será cuestión de hablar con Mariano, contarle, y que él averigüe quién contrató a esos dos tipos que por poco lo matan. Tal vez no sea necesario llegar a ese punto. Ah, bueno, entonces estamos de acuerdo. Muy bien. Dejemos a Mariano afuera de todo esto. Muy bien. Está bien. Lo que pasa es que quiero sacar todos los problemas que hay en la estancia. Y desde que vos le vendiste ese caballo, los problemas empezaron. Ah, Álvaro. En tu casa existen los problemas desde hace mucho tiempo ya. ¿Para qué me llamaste? Bien, te llamé para acordar. ¿Cuánto vale que yo no le cuente a Mariano tu ocurrencia? Nada. Si Mariano igual no te iba a creer. ¿Qué querés que haga? ¿Que evites que Ignacio vaya a la cárcel? Los asuntos de Ignacio y míos a vos no te incumben. Me incumben y mucho. Dejá en paz a Ignacio. O vos tendrías el valor de contarle a Mariano por qué querías dejarme afuera. Bueno. Si tanto te interesa el problema de Ignacio, te aseguro que lo voy a pensar. Eso sí. No creas que voy a permitirte manejar mi vida a tu antojo. No, no, no. Caramba, tranquila. Yo no he dicho nada. Bueno, si no lo dijiste, lo pensaste. Oye, ¿y me vas a pegar por pensar? ¿Ves? Vos creés que yo soy una torranta, ¿no? Parece que te encanta despreciarme. No, tú eres la que me desprecia. La que se burla de mí. ¿Pero qué hablás? Solamente yo vine a pedirte disculpas. Sí, tienes razón. Es verdad, es verdad. Tú has venido hasta aquí solo para pedirme disculpas. Perdóname. No entiendo por qué te encanta provocarme. Porque eso es lo que haces. No, 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 no. Tranquila, es verdad lo que dices. A fin de cuentas, Mariano es tu marido y... Y en tu vida íntima yo no tengo por qué meterme. ¿En mi vida íntima? ¿De qué hablas? ¿Me querés decir de qué hablas? No, no, mira. Vamos a dejarla ahí, por favor. Sí, la verdad. Mejor me voy porque esto realmente me supiera. Claro. Pero, eh, algunas veces la gente como yo se desubica con la gente como tú. ¿Sí? Vos sos un desubicado de porquería. Eso sos. Y parece ser que desde que la chinita llegó al pueblo no hay paz. Dice que bastante suelta el casco la chica. Esa es la podredumbre que está por todo el nada. ¿Qué le parece, cariño? Chicas. ¡El collar! ¡Desapareció el collar! ¿Qué collar? ¡Ay, el collar de la señora Eleonora! ¿Qué? ¿El que le regaló Ignacio a Ana? ¡Ese mismo! ¡Aca se va a armar una gorda, eh! ¡No va a quedar títere con cabeza! ¡Ay! Como que no teníamos pocos problemas en esta casa. ¿Qué es ese cosa? ¿Será posible, che? ¡Ay! ¡Una tras de otra! ¡Qué verdadera! ¡Ay, qué pasa que tienen esas caras! Robaron el collar de la señora Ana. ¿Cuál? ¿El de la madre? Ese mismo. ¿No te lo puedo creer? Sí, ese mismo. Mirá, ahora les viene bárbaro. Los linares van a tener una oportunidad para empezar a echar gente. ¡Ay, no! ¡Mamita! ¿Qué haces con estas flores? ¿Sabés que a la señora Cecilia no le gusta? No las traigas más. Disculpe, doña Carmen, pero creo que con esto el collar no se va a dar ni cuenta. Bueno, está bien. Vamos a ver si podemos ayudar. ¡Ay, sí, yo voy también! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! Nada. Para hacer nada duele bastante. Y cinco de bola, me digo. Liza. ¿Viste el regalito que yo te mostré? Bueno, vos lo viste, ella no lo vio. No lo vio. Como si le hubiera dado un cacho de bosta. Lo tiró ahí. ¿Eh? ¿Cómo le va el galancete? Que se las sabe todas. ¿Eh? Sí, sí, sí. Con los consejos que vos me das, ¿qué querés que? ¿Eh? Toti, para un poco. Yo te doy malos consejos. No me vas a hacer una chapa. ¿Yo te doy malos consejos? Sí, no es cuestión de hablar, sino de hacer. Si te interesa la chica, no la dejes pasar, Toti. Oye, de última le pedís el regalo de vuelta y listo. No, tampoco. Usted no diga nada, pero no es ladrón, de verdad. Ya, no pasará. ¿Quién entiende a las mujeres? Yo no. De eso puedes estar seguro. Vos también tenés problemas con las mujeres. Toti, tengo problemas con las mujeres, con los caballos, con los patrones. Hoy por hoy tengo problemas con todo el mundo. ¿Será posible? ¡Ladrones en la casa! Bueno, pudo haber sido alguien de afuera. No, no hay movimiento que pase inadvertido para mí en esta casa. El ladrón está acá. En eso estoy de acuerdo con vos, Cecilia. El ladrón está acá. Y vos debes saberlo más que nadie. Fue fatal, ¿no? ¿Por qué? Estarás destrozada. ¿Pero por qué le pasó algo a papá? Esta chica nunca se entera de nada. Pero no ve dos. O Anita es muy distraída. O acá hay muchos escondedores. Tu abuela está imposible. Pero perdón, ¿nadie me va a decir qué es lo que pasó? Bueno, se robaron el collar de tu madre. ¿Qué? ¿El collar de mamá? Sí, el que notó la ausencia fue tu padre. Pero no te preocupes, chiquita. Vamos a remover cielo y tierra hasta que aparezca. Claro, primero desapareció el prendedor en la fiesta. ¿Y ahora esto? No, el que se robó el collar seguro que ahora está en Buenos Aires vendiéndolo. No, para nada. Yo estoy segura que el collar está aquí. Ya vas a ver. Vamos a revisar cuarto por cuarto. Peón por peón. Y el que lo haya robado... va a pagar por esto. Vamos, Mayra. Lo siento, querida. Me imagino cómo te habrá caído la noticia. No, no, yo estoy bien, abuela. Mira, a mí me preocupa cómo va a reaccionar papá. Dale, mamá, me pongo un abrigo y lo voy a ver de una corrida. Ya te dije que no. Además, esta hora Pedro debe estar durmiendo. Permiso. Ay, ¿qué haces? Eh, si quieres hablar con mi mamá, las dejo solas, ¿eh? Te quedás acá. Hacele caso a tu mamá, Julieta. Con el lío que hay en la estancia, mirá, a ver si la ligada rebote vos. ¿Qué pasó? Desapareció el collar de lana Laura. ¿Qué, se lo robaron? Sí, eso es lo que parece. ¿Y quién pudo ser? Bueno, espero que ninguno de nosotros.